Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante, y sin más empecemos con este vídeo señores y señoras sigue el mercado de transferencias en Europa y empiezan a sonar los nombres para ecuatorianos ya hicimos la primera parte de este vídeo, ahora vamos a hacer la segunda como una actualización en el entorno de ecuatorianos para el mercado europeo realmente interesante todo acerca de los ecuatorianos en el viejo continente así que vamos directamente a hablar de ello y empecemos por Washington Corozo, Huacho Corozo de 22 años una de las figuras del Sporting Cristal en Perú que quedó campeón en el 2020 y gracias a su buen momento y su gran campaña ya está siendo pretendido por distintos equipos incluso hay equipos en Europa que están buscando el fichaje de Washington Corozo llamó mucha la atención gracias a su muy pero muy buen aporte en el equipo campeón de la liga peruana tanto así que equipos de Francia y también de Holanda están tras los pasos del joven ecuatoriano ex independiente del valle y el Angers está buscando el fichaje del ecuatoriano el Angers de Francia que está en la séptima posición de la Ligue 1 ya preguntó al Sporting Cristal acerca de Washington Corozo aproximadamente su ficha está de 3 a 4 millones de dólares eso es lo que tienen que pagar para llevarse al ecuatoriano y ya les digo este club francés está muy interesado en llevarse al joven ecuatoriano otro equipo también interesado es el PCB que fue el primer interesado en nivel europeo para buscar a Washington Corozo entonces entre Holanda y también Francia son los destinos europeos que tienen carpeta Huacho Corozo también tiene distintas opciones de otros países e incluso el Sporting Cristal también maneja la posibilidad de no venderlo porque saben la condición y saben que si puede hacer una muy buena temporada su valor subirá y venderlo más caro como negocio para el Sporting Cristal entonces veamos si es que termina pasando estos dos equipos están interesados varios medios confirmaron esta noticia será que vemos a Washington Corozo en el ex equipo del Quinito Méndez el PCB sería fantástico ojalá que se pueda dar éxitos para Huacho Corozo nos vamos a Italia donde milita Felipe Caicedo el ecuatoriano de 32 años de edad vive un gran momento en Lazio donde incluso lo están tomando en estos últimos partidos como titular y viene marcando goles importantes en la liga italiana en el calcio italiano y también ya está siendo pretendido por distintos clubes de Europa también lo buscan desde Qatar el ecuatoriano por ahora tiene buen mercado la Lazio ha sido tajante por menos de 9 millones de dólares no se va Felipe Caicedo del club italiano le tienen un gran aprecio y quieren seguir contando con el jugador que realmente está teniendo una muy buena temporada pero varios medios ya empiezan a confirmar que distintos equipos de la misma liga italiana están sondeando a Felipe Caicedo están tras los pasos de Felipao quieren ver si es que pueden contar con el ecuatoriano en este mercado de fichajes uno de ellos es la Fiorentina que ya se confirmó cuál fue su propuesta 5 millones de dólares puso sobre la mesa para llevarse a Felipe Caicedo la Fiorentina que está en el puesto 14 en la Serie A entonces es una posición un poco complicada la Lazio está en la posición número 7 no sé si este sería el destino ideal para Felipe Caicedo pero sabemos ya el interés confirmado de la Fiorentina todo esto también dependerá primero del Lazio y después del gusto de Felipe Caicedo en una posible e hipotética salida creo que es una de las opciones más alejadas que tiene el ecuatoriano otro equipo que también sonó y fuerte en estos últimos días es el Inter de Milán diarios conocidos como El Marca y distintos medios confirman esta noticia desde Europa llega y empieza a sonar el rumor de que el Inter está sondeando está preguntando el posible fichaje de Felipe Caicedo por el gran momento que están teniendo se ubican en la posición número 2 de la Serie A y podrían buscar a Felipe Pau ojalá que se pueda dar esto si me interesaría verlo a Felipe Caicedo en el Inter sería muy pero muy bueno también esta opción es un poco alejada según lo que manejan los diarios es que tendrían ofrecido 7 millones de dólares para Felipe Pau pero ni la propuesta ni de la Fiorentina ni del Inter llegan a los 9 millones que pide la Lazio entonces por ahí los valores distancian su posible fichaje aún no hay nada cierto no se sabe si el Inter o la Fiorentina subirán sus pretensiones o si al final se queda en la Lazio todo esto dependerá en los próximos días así que veamos que pasa con Felipe Caicedo una novela y una gran novela que se ha montado alrededor de este jugador Moisés Caicedo que sonó muy fuerte para el Manchester United donde incluso el vicepresidente confirmó que el Manchester United tenía interés por Moisés Caicedo pero que por motivos distintos al final desistieron de su fichaje pero varios equipos de la Premier League están tras los pasos del ecuatoriano del niño prodigio de una de las promesas más grandes del fútbol sudamericano donde ya lo demostró con la selección ecuatoriana de fútbol Moisés Caicedo tiene todo arreglado para llegar a un equipo de la Premier esto no lo digo yo lo confirma un mismo directivo de Independiente del Valle que Moisés Caicedo llegará a la Premier ¿cuál será el equipo? ahora eso no se sabe al 100% pero ya tenemos por ahí varias ideas uno de ellos es el Everton habría ofrecido ya una cantidad de dinero al Independiente del Valle para llevarse a Moisés Caicedo que también está muy interesado en el ecuatoriano en el niño prodigio en la joven promesa sudamericana el Everton realmente un gran club que fue a inicios de la Premier la revelación que ahora mismo se encuentra en la posición número 6 pero que de igual manera es un gran gran club con grandes jugadores y que sería un gran destino para Moisés Caicedo ese es uno de los dos equipos que suenan con fuerza para llevarse a Moisés pero por ahora el que más suena el que más tiene posibilidades el que más ha sonado prácticamente ya como equipo de Moisés Caicedo es el Brighton el Brighton donde ya tuvo a un ecuatoriano donde tiene buenas relaciones con Independiente del Valle también entró en la puja por Moisés Caicedo y al parecer esas buenas relaciones terminaron valiendo más para llevarse al ecuatoriano Moisés Caicedo ya lo siguió en Instagram entonces por ahí nos están dando las pistas veamos si es que este termina siendo igual su futuro aunque varios medios han manifestado que el Brighton lo ficharía pero que después lo prestaría a un equipo de segunda división de Bélgica para que se adapte al fútbol europeo y de ahí pueda volver al Brighton esta opción no me parece yo creo que Moisés Caicedo según lo que ha demostrado puede tranquilamente lucir en cualquier club porque es un gran jugador porque con pocos partidos en primera en la liga pro lo pusieron a la selección y simplemente se comió la cancha hizo un gran partido contra Argentina hizo un gran partido contra Uruguay hizo un gran partido contra Bolivia y también un gran partido contra Colombia en esa goleada donde ya ha marcado un gol que le marcó a Uruguay entonces realmente lo de Moisés pinta muy bien ojalá que todo esto se termine convirtiendo en rumor en eso de que vaya cedido un equipo de Bélgica de segunda y que llegue directamente al equipo de Premier eso sí que debe ser real estoy seguro que tiene capacidades para ser titular en cualquier club obviamente con una muy buena adaptación Moisés Caicedo puede tranquilamente lucir en la Premier League éxitos para Moisés éxitos para su futuro y por último vamos a hablar de Gonzalo Plata Gonzalo Plata que bueno enamoró a todo un país con estos partidos en eliminatorias donde se han mandado auténticos golazos el actual jugador del Sporting Lisboa no está muy contento en su actual club porque no tiene muchos minutos y esto preocupa realmente porque no tiene la continuidad que uno tal vez quiere para el ecuatoriano y que tampoco el técnico le da esa confianza porque incluso cuando juega Gonzalo Plata lo hace más retrasado como una especie de lateral a veces por costado invertido entonces es complicado que en esas circunstancias pueda brillar Gonzalo Plata cuando sabemos que la posición de él y donde triunfa en Ecuador es en el extremo derecho estos últimos partidos ha tenido más continuidad eso es lo bueno ojalá que siga siendo así pero también empiezan ya a barajar distintas opciones para llevarse al joven ecuatoriano saben del talento que tiene y saben que puede ser aporte en otro club entonces desde España han llegado dos ofertas una de ellas es el Cádiz el Cádiz está muy pero muy interesado en Gonzalo Plata el Cádiz que se encuentra en la novena posición de la liga estaría muy cerca de llevarse al ecuatoriano en condición de cedido ojo el Sporting Lisboa podría ceder a Gonzalo Plata pero una venta no quieren ni escuchar entonces una venta completamente descartado para Gonzalo Plata la única manera que pueda salir es en calidad de cedido y por ahí tiene las negociaciones muy adelantadas el Cádiz así que no le sorprenda ver a Gonzalo Plata en la liga en condición de cedido ojalá que se pueda dar lo importante es que vaya a un club donde le den minutos donde pueda sacar a reducir todo su talento y donde pueda ser el mismo Gonzalo Plata de la selección como menciono la opción número uno para Gonzalo Plata actualmente es el Cádiz de España pero también varios medios españoles nos han manifestado que el Valencia está interesado en el ecuatoriano en Gonzalito Plata el Valencia que se encuentra en la posición número 14 de la liga que es un equipo importante en España podría también buscar la sesión de Gonzalo Plata estos dos equipos han sido los que más han sonado para buscar al ecuatoriano como menciono y vuelvo a recalcar la prioridad por ahora o el que tiene más adelantado las negociaciones es el Cádiz donde podría caer Gonzalo Plata pero no olvidemos también del interés del Valencia en llevarse al ecuatoriano y poco más señores y señoras este ha sido el video de hoy un poco recopilando entre noticias entre rumores que han salido a lo largo de estos días acerca de los ecuatorianos no hay nada dicho todavía hasta que no se haga oficial esto es lo que han dicho varios medios en Europa por eso acá en EcoSport se los estamos comunicando así que señores y señoras me despido espero les haya gustado el video un saludo grande hasta luego ooooh